¿Qué tal? Los saludamos con mucho gusto. Bienvenidos a otra conversación más con el doctor Sergio Aguayo entre su servidor Luis Alberto Medina y el doctor Leonardo Curcio. Hoy nos converge aquí un tema que pues tiene diferentes aristas para abordarlo. El tema Tamaulipas, lo que está ocurriendo en Tamaulipas con las desapariciones y secuestro de los estadounidenses, con las marcias que se desprendieron en favor del ejército, entre otros puntos. Y por eso le doy la bienvenida por acá a ambos doctores a esta interesante conversación como cada martes. Doctor Leonardo Curcio y doctor Aguayo, un placer. Bienvenidos. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Bien, Leonardo. Bien, Alberto. ¿Qué les parece? Tienes toda la razón si circunscribimos efectivamente al ámbito geográfico de Tamaulipas, que se ha convertido en una especie de epifenómeno, ¿no? Porque de ahí se desprenden varios casos. Uno, pues la problemática que se derivó de los hechos de Nuevo Laredo, que se encadenan con la protesta que tuvimos en la Ciudad de México y en varias ciudades, diciendo hay que proteger a los militares. Recordar que el presidente desautorizó esas marchas. Pero está pues todo lo que tiene que ver con el secuestro, Sergio, de los estadounidenses, con el espionaje a Ramos allá en Nuevo Laredo. Y también la reacción de los, en este caso, diputados locales y presidentes municipales, diciendo que esto es la consecuencia de la gestión de García Cabeza de Vaca, es decir, lanzando en clave política la responsabilidad al gobierno anterior. ¿Cómo ves las cosas, Sergio? Bueno, Leonardo, Luis Alberto, Tamaulipas es el epicentro de la conflictividad en al menos cuatro vertientes. Y simplemente como antecedente, Tamaulipas es el último estado que se suma a la presencia o que genera la creación de grupos de un cartel muy poderoso, el cartel del Golfo, durante el alemanismo. Ya hace bastantes años, por cierto, ha ido evolucionando y ha ido controlando cada vez más espacios. Y en ese sentido, hilo los diferentes temas, porque están articulados, aunque no lo parezca. En primer lugar, lo que sucede con el secuestro de los estadounidenses hace el viernes 3 de marzo, de hecho no lo abordamos la semana pasada, porque yo al menos no me di cuenta de la magnitud que tenía el hecho, pero ese secuestro provocó una reacción furibunda de parte de Estados Unidos que reprochó a México y al presidente no tener energía para combatir al fentanilo ni para enfrentar a los carteles del crimen organizado. Es decir, lo acusaron de débil y lo acusaron de incapaz de combatir el fentanilo. Eso se relacionó casi inmediatamente con el espionaje que le hicieron a Raimundo Ramos, el ejército, utilizando un software prohibido y que había negado explícitamente el presidente que en su gobierno se iba a espiar a opositores o a críticos de su gobierno. Pues resulta que sí se espió y que en una conferencia de prensa, que en una mañanera que ha recibido muchísima atención, una periodista lo cuestionó... Nayeli Roldán, Nayeli. Nayeli Roldán, exactamente, Animal Político lo cuestionó con claridad, elegancia y firmeza. En ese sentido, pues provocó un desconcierto en parte del presidente y eso lleva también a un hecho que no ha recibido suficiente atención pero que se liga con la marcha del domingo, que al menos yo lo ligo, la marcha de los militares del domingo, que es la... digamos la... la aparición de evidencia en diferentes lados. En Raimundo Riva Palacios, por ejemplo, en su columna para el financiero, habla de que hay un pacto, un entendimiento entre las fuerzas federales y el cartel del Golfo para que el cartel del Golfo controle Matamoros siempre y cuando contenga el cartel Jalisco Nueva Generación. Esa contención, ese entendimiento me lleva al caso de Nuevo Laredo, que ya se ha discutido también, de que un grupo de soldados ejecutaron a un grupo de jóvenes y que están siendo juzgados. En la marcha del domingo, una de las razones por las cuales protestaban militares de diferente rango, condición, algunos en activo, otros receptores, otros en retiro, argumentaban que se les estaba atando las manos al ejército, que se les mandaba a la guerra sin darles la protección jurídica. En otras palabras, si es cierto que hay un entendimiento entre el cartel del Golfo y el gobierno federal, entonces estamos, y que a cambio de ello no los atacan, no los combaten, sino que los toleran, estamos ante una situación muy similar a la que se ha criticado en el caso de Felipe Calderón y de otros gobiernos. Pero son muchos temas que intenté ligar de cierta manera, haciendo un lado de evidencia que sigue brotando por todos lados sobre la descomposición que vive Nuevo Laredo. Y por cierto, a Matamoros lo gobierna Morena desde 2018 y Matamoros, para que la audiencia se entere, carece de policía municipal. La desmandaron en 2011 porque estaba penetrada por la maña, ni Matamoros, ni Reynosa tienen policía municipal, es pura policía estatal. Así que, un estado en descomposición en donde se están gestando problemas graves para la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y la lógica política está todo en la culpa de García Cabeza de Vaca y tratar efectivamente que el gobierno de Villarreal pueda arrancar con mayor fuerza un gobernador que recibió muchos apoyos políticos y ahora entra y se descompone rápidamente el estado. Nos detenemos, si te parece, si les parece en el tema de la inteligencia. Estoy sorprendido, no solo del enorme trabajo que hicieron, sino el descuido del gobierno en ver las consecuencias de Guacamaya. Sigo sorprendido, colegas, de que no haya una estrategia de ciberseguridad. Por lo menos el gobierno debería tener cuidado de tapar sus trapacerías. Están espiando, en este caso, a Ramos y a otros más y nos enteramos todos. Yo no sabía de la existencia, Sergio, por ejemplo, del CMI. Tampoco tengo claro, el presidente hizo una conferencia de prensa en el famoso búnker de García Luna que hay un centro de inteligencia de la Guardia Nacional. Por lo tanto, tendríamos en este caso tres, además de la inteligencia que puede tener la fiscalía y otros órganos, tres órganos de inteligencia que no parecen estar siendo regulados con claridad, que algunos de ellos ni siquiera existen en las leyes orgánicas y, por supuesto, no tienen responsabilidad. Sobra decir que cuando le preguntó Nayeli al presidente, oiga, y hay autorización judicial para seguir a Ramos, el presidente dijo, no hombre, esto es inteligencia, no espionaje, pero para que sea inteligencia tendría que tener en cualquier caso la autorización judicial, Sergio. Sí, mira, de repente en el cuarto año de su gobierno empiezan a salir evidencias de que realmente desconocemos bastante de lo que está pasando al interior del gigantesco aparato de seguridad. Sabemos que se ha empoderado muchísimo, que han recibido una cantidad enorme de recursos. Partimos durante varios años del beneficio de la duda, de creer que sí estaban haciendo un esfuerzo por ser diferentes. Sin embargo, en este cuarto año está surgiendo evidencias de que pues algo está podrido en Dinamarca, como diría Shakespeare, escribiría Shakespeare, porque huele mal por diferentes en diferentes ámbitos, en Nuevo Laredo, el uso excesivo de la fuerza, al parecer, en Matamoros, el secuestro de estadounidenses a los que presuntos responsables los entrega el cártel del Golfo amarrados para que con los atentos saludos, ¿no? Con los atentos atentamente cartel del Golfo, aquí están sus acusados, que por cierto, una cara de relajamiento que se les veía como que no estaban preocupados de que iban a ser encarcelados, hay demasiados hechos oscuros como para estar tranquilo con las explicaciones que nos están dando, porque además para agregar a la suspicacia, el silencio sepulcral de la mayoría de los funcionarios de seguridad a excepción del presidente que sigue saliendo a dar explicaciones pues que enredan más, revuelven más la historia porque no dejan satisfecho a nadie, la pelea con Estados Unidos no tiene sentido, hay que defender la soberanía por supuesto, pero hasta qué punto no es una forma de querer distraer la atención sobre hechos más graves como el espionaje o el entendimiento con el cartel del Golfo o el exceso de fuerza en Nuevo Laredo o la protesta de los militares que realmente yo confieso que estoy esperando tener más información porque un día el presidente los salpica de estar ligados tal vez a la delincuencia organizada pero luego parece que duda y sin embargo fueron centenares de ellos los que salieron a caminar a manifestarse en un hecho inédito yo no recuerdo una marcha de militares algunos en activo otros retirados sí expresiones individuales sí ha habido siempre protestas pero no esa manifestación para presentarse como militares y decimos queremos que nos apoye y que apoyes al ejército ¿qué tendría que pasar doctor entonces para no se oye bien a ver no se oye bien a ver por favor equipo a ver tendemos ahí ¿qué tendría me escuchan por ahí? a ver ¿qué tendría que pasar para controlar o bueno vaya a dar una solución a lo que está ocurriendo en Tamaulipas que otra vez volvemos a ese lado del norte del país como en su momento recuerdan en el sección de Calderón competían entre Nuevo León y Tamaulipas para lo que cuando empezaba la barbarie en México pero ahora vaya en otra dimensión en medio de esta exactamente defensa de la soberanía de México con Marcelo Brat en Washington con la reunión de los 52 cónsules que es inédito es decir no recuerdo hablaba esta mañana yo con Dolia Esteves que ella ha escrito mucho sobre las relaciones diplomáticas no recordamos en la historia moderna tal vez no sé ustedes doctores que haya una defensa así de México frente a Estados Unidos en el corazón de Estados Unidos en Washington con una reunión del gabinete de seguridad que están anunciando para abrir los dos gabinetes se van a sentar algo se está moviendo yo veo también reuniones entre Ken Salazar y Andrés Manuel López Obrador entre asesores de Estados Unidos y el fiscal Alejandro Jerez Manero pero en medio sigue ardiendo Tamaulipas es decir y el calendario electoral sin pararse es decir enfrente a la elección presidencial de México y Estados Unidos ¿qué tendría que pasar doctor? entonces porque vemos como una competencia para ver como quién quién gana esta carrera o quién quién se señala más mientras sigue ardiendo Tamaulipas Bueno creo que que las vertientes están claras las respuestas no pero hacia dónde vamos es a dos años de efervescencia salpicada por la violencia criminal y la pasión que desatan las elecciones y la violencia en México será tema en Estados Unidos y en México por diferentes motivos y con diferentes actores pero hay allí un nexo indisoluble porque es como si el secuestro hubiera no, no es como el secuestro desencadenó las fuerzas que ya estaban conformándose e intentando emular el famoso discurso de Donald Trump de junio del dos mil dieciséis cuando empieza el primer discurso de campaña se lanza contra México y dice México nos está mandando a criminales contrabandistas violadores no todos son malos pero la mayoría lo son y se monta en México y ahora vemos como los republicanos están intentando hacer lo mismo o no están intentando están haciendo lo mismo y los demócratas ya están flaqueando porque se dan cuenta que no pueden dejar que el tema de la seguridad se los arrebaten los republicanos en consecuencia va a estar allá y hagan lo que hagan los cónsules es su campaña electoral y en México tenemos unas elecciones que estarán salpicadas también por incidentes como los que estamos viviendo en Tamaulipas que es un estado que tiene muchos años degradado en su tejido político social cultural Tamaulipas se asemeja más a Guerrero que a Nuevo León por ejemplo Tamaulipas es un estado sin sin ley Oye el que en este caso el presidente haya optado por mantener dos líneas en este caso políticas con los Estados Unidos puede tener repercusiones en el mediano y largo plazo por un lado tienes esta voluntad de instrumentalizar políticamente el hecho y decir bueno pues me voy a hacer yo también campaña y ahora voy a defender México y digo señores de republicanos que se están pensando no nos van a invadir e instruya sus cónsules a un lenguaje patriótico un lenguaje así como de defensa no lo vamos a tolerar llamativo esta mañana platicaba con Moctezuma y le decía bueno pero qué vamos a decir lo vamos a decir en clave defensiva frente a un grupo de republicanos extremos cuando tenemos Sergio pues Alberto un entendimiento con los Estados Unidos es la segunda línea vino Sherwood a México y dijo vamos a trabar juntos en el tema del fentanilo el tema del secuestro la muerte de dos norteamericanos el gobierno de Biden optó por reencauzarla de manera positiva y no subirnos a la lógica del santo reproche y decir los mexicanos hacen y no hacen es decir tienes una línea de entendimiento con el ejecutivo que es el que diseña en estos momentos la estrategia y por otro lado una línea discursiva del presidente es decir me voy a subir a la campaña en los Estados Unidos es más creo que es la cuarta vez que lo dice que va a llamar a los paisanos para que no voten por los republicanos como si los paisanos estuvieran esperando línea de la mañanera Sergio pero si veo muy contrastantes las dos líneas entre el entendimiento para tratar de salir del bache del fentanilo y la crisis de Tamaulipas con el gobierno y por otro lado la tentación que al presidente pues no le cuesta mucho caer en ella de politizar absolutamente todo y dice bueno si hay radicales aquí republicanos yo me subo a pelear se ha dicho mira distingamos la disputa entre las élites que están librando al presidente López Obrador y algunos candidatos de la movilización de las bases de los partidos la última marcha a favor de la soberanía se dio en 1986 no ha habido otra marcha y fue por aquellas audiencias famosas en el Senado de la de Estados Unidos en el cual tundieron a México por el asesinato de Camarena desde entonces el tema de la la defensa de la soberanía frente a Estados Unidos ha estado fuera de la de la calle de las plazas públicas creo que tenemos que esperar el la marcha a la concentración del dieciocho de marzo no para escuchar el discurso del presidente que ya sabemos cuál es sino para sentir la reacción social ante el discurso del presidente porque hasta ahora gran punto bueno es que hasta ahora no hemos visto la única movilización es la de los soldados o ex soldados los militares ya salieron a marchar los criminales del cartel del golfo ya salieron a disculparse a decir lo sentimos nos salimos del acuerdo del entendimiento de no matar inocentes y luego cada los actores la élite ha ido pronunciándose de diferente manera pero las sociedades están calladas todavía en los dos países no hay no hay el vigilantismo que observamos durante la las concentraciones de migrantes en Arizona Texas otros estados tampoco hemos visto marchas en México por la dignidad como la que se dio la operación dignidad después de la del cierre de la operación intercepción del cierre de la frontera en 1969 es decir como que las sociedades están o estamos expectantes porque se sale de de toda la lógica que de todo el discurso que viene desde Carlos Salinas de Gortari que lo mejor que le puede pasar a México es ser vecino de Estados Unidos de repente viene este discurso del presidente López Obrador diciendo nos quieren atacar nuestra soberanía y pues vamos a ver cómo cómo reacciona la población por eso a mí me disfruto tanto estas reuniones porque nos nos obliga a pensar juntos qué demonios está pasando con el tema de la seguridad que está condensando fuerzas históricas que y hechos inéditos que no que no anticipamos pero por ejemplo en el 86 también a ver cuando se da la última hablando de ese año que fue muy importante para México porque se dio lo que fue la última amnistía con Ronald Reagan seis millones de mexicanos fueron pues reconocidos es decir fueron perdonados dado esa campaña que escribe doctor por eso yo cerraría con eso que va a desembocar digo ya ahorita más allá si es cierto hay que esperar la marcha pero ya hay un apoyo ahorita al presidente el presidente está jugando sus cartas también nos guste o no la campaña le está funcionando y Estados Unidos es decir hay una reacción Ebrard está allá veamos las redes veamos la popularidad del presidente es decir un presidente popular que a las bases les va a decir salgan vamos a ver la reacción pero por eso yo digo algo se está moviendo doctor me gustaría que cerráramos con eso a ver queramos o no esas reuniones donde está el presidente ayer con Ken Salazar son algunas la visita del asesor de la asesora de Estados Unidos lo que está haciendo Ebrard algo nos va a llevar nos tiene que llevar a algo a una responsabilidad compartida en donde pues están midiendo fuerzas a ver quién es más popular o no pero a algo tiene que llevar al margen de lo que veamos en dos pistas exacto acuerdo absoluto con la administración y un lenguaje incendiario en la plaza pública por eso a algo va a llevar a desembocar que como desembocó en el 86 Reagan acuerdas la última amnistía está para la historia también ese año entonces algo tiene que pasar porque si no todo va a quedar en política en discursos en ataques palabrería rumbo a las elecciones de ambos países por eso yo digo doctor digo si quisiera cerrar con eso si le parece es decir porque nos podemos seguir conversando pero algo tiene que desembocar de ambos lados bueno si aún cuando en el 86 una consecuencia fue la derrota de Jesús Silva Hesro que era precandidato a la presidencia nacionalista con nacionalismo revolucionario la victoria de Carlos Salinas de Gortari como precandidato que luego lleva al tratado de libre comercio pero así en un lado y pareciera que la lectura que una lectura podría ser que todo el presidente está viendo hacia el presidente mexicano está viendo hacia el futuro y tiene un plan mi impresión la semana pasada me quedo la semana pasada solamente es que fue simplemente reaccionó a hechos que lo sacaron de balance no tuvo si uno si usted revisa las mañaneras me leí las cinco mañaneras de la semana pasada son muy reactivas desvía los temas de conversación que son más álgidos como el del espionaje por ejemplo o el hecho de que el cartel del golfo entregara a los presuntos responsables dice no pues sobre eso no quiero opinar y se lanza contra los republicanos sobre todo no contra sobre todo contra los republicanos diciendo que se va a defender la soberanía de méxico y se monte en ese en esa línea de acción que es reactiva y que bueno puede funcionarle por supuesto pero también puede no funcionarlo no lo sabemos en el caso lo que es particularmente llamativo de tu argumento es que puede ser el elemento que cuestione parte del movimiento del día 18 ya platicaremos la semana próxima de esto o el betún no es decir nada más que sirva como un como para recubrir un discurso nacionalista que en este caso yo insisto contrasta mucho con el pragmatismo que muestra con el gobierno pero digamos se puede jugar efectivamente en las dos avenidas pues sí efectivamente un placer escucharte como todas las semanas mi querido Sergio bueno este pues hasta la próxima semana seguramente hablaremos del discurso del 18 de marzo ya veremos que nos dicen o a ver un abrazo igualmente queridos o a ver que se acumula a ver que explota de aquí al domingo también un abrazo y nos vemos el próximo martes con permiso esto fue claro que sí una conversación más con el doctor Sergio Aguayo entre su servidor Luis Alberto Medina y el doctor Leonardo Curcio